La gran ganadora de los premios Billboard 2015, Taylor Swift, reveló que uno de sus más grandes temores es perder a su madre a causa del cáncer. Esto después de que una fan compartió con ella su tristeza por la muerte de su madre en junio por culpa de la misma enfermedad.